Hola gentecilla, estoy aquí, soy el Master con un nuevo vídeo de Happy Wheels Vamos a jugar, oh yeah, vale Dimension, vamos a ver de que va esto Veamos, que me tra... se me han olvidado traer los controles, meh, más gracioso Vale Sí Mola, tío Buenas noches, hijo Buenas noches, hijo Espera, papá No mola el Joker y el Batman atrás ¿Qué es una dimensión? Necesitas dormir No me has entrado en el... Por favor, papá, explícamelo No, no se va a explicar eso Está bien, escucha Hay 10 dimensiones No hay más en realidad Todas empiezan con un punto Ese punto se llama la dimensión 0 Después viene la dimensión 1 Una línea Ah, vale, está hablando de las... Ah, vale, las dimensión No le he dado lo que... El internet tiene todo lo que necesitas para detallártelo para que sepas Bueno, se le traduce un poco mal Solamente hacia los ojos Imagina que estás yendo por esas dimensiones Pero no hay 10 dimensiones No hay 10 dimensiones Se rumorea que la cuarta es el tiempo, pero... No sé si no ¿Qué me estás contando, y yo? Sí, que ya no hay solo una dimension, sino que hay dos porque subimos y bajamos Vale Ah, en la tercera Sí, mira lo como mola, tío Me mola, me está molando Hostia No sé que me he comido, pero me he partido un brazo Mola, tío Hostia Vale Voy a saltarme la intro, obviamente Vale, pero... Skip, por favor Vale Esa es tendré más cuidado, lo pillo Dimensión 2, sí, vale Ahora es cuando tiro al niño, ¿sabes que es el que quiere enterarse todo? Lo tiro para que no aprenda nada Vale Sí Vale, ahora con cuidado Vale Dimensión 4 Sí, el tiempo Pero de qué va a hablar ahora con el resto de dimensiones No existe más dimensiones Hostia ¿En serio? Eh... wow Quiero pasar, gracias Venga Es... Joder Me ha costado Eh... What? Esto es súper raro Esto es súper raro A ver La quinta dimensión What? Estamos dando la cuarta dimensión No me estoy enterando ya de nada Creo que son más raros Cuidado ¡Cuidado! Jalen Challenger Vale, tengo que evitar las... Estas rojas Ok Lo pillo Vale Coño Coño Lo... Lo... Vale Esto es súper raro Vale Vale El alguien no puede más con ello Pues a saber solicitar o algo Sí Se va a autodestruir Atrás Lo que no me ha llatado Creo que es un apóstol What? Oh God Tío En serio En serio Tío Bueno Pues nada Es que no voy a repetirlo todo Tío No es... No sé Un poco estúpido ¿No? Ay Dios mío Coño Joder Dangerous Zone No he entrado ni a Dangerous Zone ¿Eh? Todavía Pero oye Míralo Que aún no he entrado Vale Coño Bueno Me lo he comido ahí bien Ahí no salgo Cuidado No Vale Solo me quedan dos Coño La idea era buena ¿Vale? Que conste Vale Coño Así es que no va Joder Aú 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 Vale Vale Hagamos el truco del armendruco Que es hacer esto Librarnos de uno Vale Hostia 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 Que nos la liamos ahí nosotros mismos Pues avanzar Gracias Coño Casi sobrevivo El truco del armendruco El truco del armendruco Se animan en palo directo El truco del armendruco Casi Vale El truco del armendruco Coño El truco del armendruco Vale Vale Está más fácil Ahora solo hay dos restantes Porque hago esto No puedo salir Coño Directo a la cabeza Joder Puta precisión ¿No? Zip Nigga Yeah Un genio Me llamaban Vale ¿Qué más tenemos? Golf Golf Vale Golf Me parece bien Qué malísimo ¿Qué coño? Ah Vale Lo pillo Pero ya nada Tengo que reiniciar Wow Joder Un poco difícil Aceptarle ¿No? Joder Macho Ni de coña ¿Verdad? Espera Espera Todavía lo consigo Es un don't move Hasta cierto punto Joder No he dicho nada El tito Álvaro No ha dicho nada Ahí Ahora va con más velocidad En teoría Sí Yeah Lo he conseguido Sí Vale Ahora vamos a hacer un Pog challenge Go Fast Estoy aquí rápido Vale Uy Casi he partado la cabeza Iría rápido Pero no me fío De los creadores De los mapas Así que no iré rápido Iré A mi ritmo Hostia Cuidado Vale No sé No sé qué tan Menos 10 segundos Me la suda Que todo por tiempo Pues me da igual Coño Vale Uff Tío Me va petao esto Ahora mismo Vale Ahora No 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 Anda que te den Tío Me va super petao Si no se puede Un sword throw Nice Coño Vale A ver Eh Hola Ahora Vale Yuhuu Esa mujer Se está protegiendo Con un Nieve Coño Me la he clavado Bien fuerte La espadita Eh Eh Cuerda 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 Aquí Venga Eso es la penta Cuerda que es la penta Es la penta Hop No Hop No Hop Hop Vale La última Hop Hop Si Jujuu Jujuu Dropsing Blue Blue Bien Uy Vale Esto no es azul Y además Bien Me encanta La mierda Me encanta el azul El azul y el negro Así que mira Este nivel Es para mi Se nota por los colores De mi canal Es cierto Jujuu No Su madre El azul celeste Y el negro Son mis colores favoritos Yeah 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 No Me cago en la Venga Esta vez puedo I can do it So just do it Me cago en su madre Lo has rozado con las uñas Tío Con las yemitas Lo has rozado Lo puedes haber pillado Hombre Ahí Ahí estoy viendo bien Ahí Jujuu Bolita Y si entras mejor Gracias Tájate los pies ¿Verdad? Uf Casi Pum Jujuu Hostia Esto ya no es un Rockswing Esto ya no es Rockswing Me ha estimado Coño Esto tampoco es Rockswing A mi Me está estimando Me está estimando Y eso me había soltado Vale Ese coche No es seguro Un hardspot Venga Soy demasiado Genial Para esto Que ya he saltado Al otro lado Vale Soy demasiado Genial Para la vida Genial Para la vida Hostia Gallo Muy invisible Me siento timado Demasiado fuerte No Jujuu No Venga Tío ¿En serio? Vale Ahí Ahí No Ni de coña Vale Tengo que soltarme Un poquito más Así 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 Vale Entonces Ahí Perfecto Madre mía Madre mía Uuuu Uuuu Valfall stream Venga Venga Extremo Venga Hazme todo A ver Yo puedo con todo Con el viejo Soy tan extremo Que voy con el viejo Venga Cuida No por criticar Tu mapa Vale Pero va un poquito Pequetado Vale Me va A 10 FPS Nada 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 No te preocupes No es inconveniente Vale Voy a bajar así Antes que yo ¿Verdad? Capaz Me cago en la puta Silla de mi Caguilla Vale Esto es con Pogo Ahí estamos Vale ¿Veis? Sé que es con este Porque además Ahora me va A 14 FPS Se me da 10 Demasiadas entidades En pantalla ¿Cierto? Cierto 20 FPS Bueno Mejora Mejora 20 FPS Me llevo un malón Me llevo un malón No me voy a llevar un malón Tío 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 Cuidado de mi vista Malditos balones Tío Ha sido injusto Tío Otra vez Vale Esta vez No se me ha quedado Enganchado Vale Es casi mucho más fácil Tío Pasas ahí Haces Y si no Haces Y metes ahí La puntita ¿Sabes? Solo la puntita Hay un poquito La puntita La puntita ¿Ves? Y después la puntita Pues va entero Vale ¿Veis que fácil entra Cuando es poco a poco? Ahí con mucho cariño Y amor Primero la puntita Y luego va el resto Me hace que han mucho Al micro Porque estaba viendo A ver como metía El pogo Oh my god Oh my god Oh my god Impossible Y me cae In tu vida Esto ¿Cuánto hay? 180 Joder Venga Yo sé que puedes hacerlo Dices imposible ¿Y esto era extremo? Imposible y extremo Dice Madre mía Madre mía Madre mía ¿Y estos son los niveles difíciles? Por favor Por favor Por favor Por favor Venga Venga Uy Se me baja la pantallita Venga 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 Versus nuclear Bomb Vamos Esto ya Esto suena a reto Por lo menos Coño Coño ¿Qué? Venga Vamos a hacerlo bien Coño Coño En serio Hasta luego Coño A ver Que me paso el mapa Que me paso el mapa En serio que hay el mismo Yo pensando que estaba lanzando Sabes En serio Hasta luego Tío Tío Me va Vale Gracias 20 FPS 30 FPS Vale Es que tío De repente me iba A 12 FPS ¿Qué dices? Y ya está Coño ¿Qué dices loco? Vale A ver Vale Vale Que esto va con tiempo ¿Qué dices? Avisa Tu madre Ya no Ya no llego No llego No llego Tío No Vale Tío Es que me cago En todo eso Tú te vas a morir Hijo Ay Dios mío Va super mal Al principio De FPS Y no hay Dios Que haga una mierda Mira Bajada A 10 FPS Hasta luego Tío Es que Mira eso A veces salta A lo bestia Y a veces Pero por qué salta Están bien A 2 Yo antes me lo he pasado A la Que le den